¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está? Les saluda Javichel Internacional. Se viene la cuarta caravana dos mil veintidós en Chincha. Ruta La Culebría. Día veintiocho de julio, o sea, el día de mañana. La concentración será a partir de las nueve de la mañana y la salida será a las diez de la mañana. Partida de la tienda parada cincuenta y ocho en calle Pedro Moreno cuatrocientos cincuenta y nueve en Chincha Alta. Por favor, casco obligatorio, mantener el orden, respetar el límite de velocidad, cuarenta kilómetros por hora. Desde las nueve de la mañana, informes al nueve sesenta cincuenta y uno doce treinta cinco. Repito, nueve sesenta cincuenta y uno veintitrés cero cinco. Ese es el número telefónico. Gracias a nuestro amigo Víctor de la Cruz, uno de los grandes. Y a recuperarse la joya que se recupere pronto. La joya chinchana. Yeah.